cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial a nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá amor y amistad son verdadero tesoro que jamás se consigue con oro goce conversando con sus amigos cultive bien la amistad para que no se marchite sólo en la adversidad se prueba la verdadera amistad para ser sabio busque la amistad de los sabios hay un artículo muy interesante de la british broadcasting corporation sobre una persona a la que yo siempre he admirado mucho y que le he leído decenas de artículos decenas de columnas he escuchado sus conferencias sé de su grandeza y de sus enseñanzas las lecciones que todo líder aprende muy tarde según richard branson es el de virgin yo recuerdo que en una oportunidad estaba en nueva york e iba para londres y viajé en la compañía virgin una atención absolutamente extraordinaria nos regalaron por ejemplo un kit para la afeitada para bañarse etcétera etcétera que fue un verdadero lujo esta aerolínea es de richard branson si usted está empezando con su negocio como emprendedor o apenas está comenzando a liderar un equipo le recomendamos que preste atención a estos errores para que no caiga en ellos ser líder es como ser emprendedor no todo el mundo tiene la afinidad y la habilidad para ocupar cualquiera de las dos posiciones horrores lo cual no está mal pues si algo hay que hacer para triunfar es optar por el camino que más nos apasiona y nos llena de felicidad está bien arriesgarse y tener ambición para crecer profesionalmente sin embargo si usted cree que le falta preparación preocúpese por mejorar sus habilidades y si más bien considera que el peso de un equipo de trabajo no lo puede sostener lo mejor es que se haga a un lado e intente progresar innovar o replantarse en otras cosas ahora lo importante es que usted descubra realmente que quiere hacer y cuál es el sector que más le conviene ya que la felicidad es una decisión personal o por lo menos así lo asegura el director de performia colombia jairo pinilla no permanezca en un trabajo que no le haga sentir bien recuerde que siempre se puede hacer algo al respecto si tiene un sueño trabaje por él no espere para comenzar no espere para comenzar a desarrollar su sueño como dice joaquín de posada cualquier cosa que valga la pena hacer en la vida vale la pena hacerla mal hasta cuando aprenda a hacerla bien proyecte su futuro desde su realidad actual y pregúntese si eso es lo que realmente quiere para su vida si su plan de ruta está enfocado en crear una empresa o liderar un buen proyecto que involucre muchas personas debe considerar sí o sí el manejo del personal y además debe evaluar cómo va a ser para que las personas que lo acompañen sientan el mismo nivel de compromiso que usted cuando creó la idea del negocio finalmente sin estas personas usted no va a conseguir los resultados que tanto espera por lo general cuando una persona comienza con un negocio asegura que no va a ser igual que su jefe anterior que va a comprender porque alguna vez él fue empleado también lo que no saben es que esto no resulta ser tan fácil como parece pues los zapatos del jefe empleador o guía de un equipo son muy diferentes entonces en esta posición usted tiene que pensar en todo y responder por todo tiene que hacer que su gente se sienta feliz que vea resultados que estén satisfechos que sean productivos y que aporten a su labor por un buen tiempo con gran entusiasmo es por esto que desde un principio debe elegir a la persona más adecuada esto es absolutamente fundamental no rodearse de las personas que incluso sean superiores a usted entonces en esta posición usted tiene que pensar en todo y responder por todo tiene que hacer que su gente se sienta feliz que vean resultados que estén satisfechos que sean productivos y que aporten a su labor por un buen tiempo con gran entusiasmo es por esto que desde el principio debe elegir a la persona más adecuada antes de comenzar con las lecciones del magnate británico richard branson fundador de virgin group le compartimos algunas recomendaciones de pinilla para que logre que su equipo de trabajo sea más feliz y sea motivado le damos entonces estas lecciones para que su equipo sea más feliz y esté más motivado la misión de una empresa debe incluir que los trabajadores se sientan identificados con el propósito de la misma y que ese propósito los motive a hacer las cosas bien hágale saber a la gente lo que hace bien felicite siempre en público haga de su empresa un campo de juego donde su equipo sean los jugadores póngale reglas metas y recompensas no olvide que sus empleados también son seres humanos usted puede ser más flexible con aquellos más productivos un líder observa no escucha la injusticia espanta los trabajadores productivos y daña a la organización bueno que observe pero que escuche pero es que hay unos que escuchan y escuchan cosas negativas de alguien y se hacen un juicio que es injusto no tome decisiones con base en comentarios ajenos hágalo solo en lo que usted puede observar cumpla lo que promete un trabajador puede sentirse muy bien en un trabajo pero si es engañado se decepciona y pierde la motivación no se comprometa si no puede cumplir ahora sí las lecciones de richard branson este hombre de 66 años con una fortuna cercana a los 5 mil millones de dólares tiene mucho que hablar sobre liderazgo finalmente comenzó a hacer negociante desde que tenía 15 años cuando dejó sus estudios y hoy maneja aproximadamente 300 empresas que hacen parte del grupo virgin y que están ubicadas en todo el mundo en diferentes países la experiencia de la vida en el emprendimiento y en los negocios le ha dejado diferentes lecciones a este empresario un multimillonario por eso hoy le compartimos algunas de ellas citadas por el portal INC que pueden ayudarle a ser un buen líder y un excelente emprendedor primero sus empleados siempre van primero haga que las personas que le colaboran sean sus aliados ellos tienen que ser su cómplice en todo sentido laboralmente si ellos sienten su apoyo también lo van a apoyar a usted y por supuesto van a hacer las cosas bien no olvide que las personas que trabajan con usted hacen parte de la imagen de la empresa y está en la mayoría de las cosas que debe ser impecable branson asegura que si cuida sus empleados sus empleados se encargarán de sus clientes y sus clientes se encargarán de sus accionistas además él agrega en una entrevista con el jefe editor de INC si la persona que trabaja en su empresa está 100% orgullosa de su trabajo el que está haciendo si le da las herramientas para hacer algo bueno si están orgullosos de la marca si se cuidan y se trata bien entonces van a estar sonriendo van a ser felices y por lo tanto el cliente tendrá una experiencia agradable si la persona que trabaja para su empresa no se le dan las herramientas adecuadas no se cuida no es apreciado entonces no van a hacer las cosas con una sonrisa y por lo tanto el cliente será tratado de una manera en la que no quiera volver jamás así que mi filosofía siempre ha sido poner en primer lugar al personal después al cliente y por último a los accionistas dos, acepte el fracaso porque esta es la base para el éxito no se asuste si las cosas no le salen como lo esperaba porque esto es natural le pasa incluso a muchos poderosos en el mundo todos podemos fallar la clave está en volver a intentar y ser resiliente ante ciertas situaciones averigüe en Google que es resiliente es más, del fracaso salen las ideas más creativas e innovadoras que se pueda imaginar porque cuando usted pasa por una mala situación tiene la posibilidad de evaluar cuáles fueron los errores y corregirlos en una próxima ocasión en ese sentido usted como líder no puede recriminar a sus empleados cuando se equivocan no permita que ellos le temen más bien denle la posibilidad de probar con cosas distintas que sean propositivos pues usted no sabe si de ahí salga una idea millonaria la opinión de Branson frente al éxito y el fracaso en su compañía es nunca hemos estado 100% seguros de que cualquiera de los negocios que hemos iniciado en Virgin iba a ser un éxito pero por más de 45 años siempre hemos mantenido nuestro lema hagámoslo, vamos a hacerlo no se avergüence de sus fracasos aprender de ellos y empezar de nuevo experimentando contratiempos es parte del ADN de cada empresario exitoso y no soy una excepción, dice Branson y la recomendación número 3 la comunicación debe ser de doble vía a pesar de que usted debe tener un buen discurso y como líder de una empresa o negocio debe saber comunicarse de manera efectiva para que lo entiendan debe considerar que usted no puede ser el único escuchado por sus clientes proveedores y colaboradores si algo tiene las personas exitosas en común es que no son charlatanes ellos saben muy bien cuándo hablar y por qué hacerlo porque sencillamente prefieren oír a los demás Branson entiende que la comunicación se debe dar de doble vía y por eso agrega a la entrevista con Inc. lo siguiente sea un buen oyente ser un buen oyente ser un buen líder hay que escuchar a la gente en primera línea esto es un rasgo muy virgin escuchar nos permite aprender unos de otros una empresa excepcional es la que obtiene todos los pequeños detalles a la derecha y la gente que está en primera línea sabe que las cosas no van bien y saben cuándo hay que mejorar las cosas y si los escuchas pronto podrás mejorar todas esas cosas necias que convierten a una empresa promedio en una empresa excepcional bueno hasta aquí maestro ley martin mi columna del día de hoy a quien quiera un resumen de mi libro si se habla en público me escribe conferencista germandias arroba hotmail punto com mi whatsapp 322-218-7567 un gran abrazo para nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo desde bogotá la información la presentó germán día sosa será la presentación la presentación la presentación es la presentación a la presentación del año uschales Gracias por ver el video.